Y vamos a continuar, y vamos a continuar, amigos, porque, lógicamente, el tema de día es Pedro Sánchez. Dice la noticia, Sánchez cancela su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad en el gobierno tras la investigación a su esposa. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues yo... Parece que es una noticia soñada, pero con Sánchez no hay que fiarse de todo, ¿no? Yo no soy nada optimista. Yo creo que esto es una jugada táctica para convertirse en víctima y salir reforzado. Eso es lo que quiere. Vamos, no se haga usted la menor ilusión. El lunes va a decir que continúa ante los apoyos entusiastas que ha tenido de todo el espectro político. Ya verá usted. Y, pero, por ejemplo, si no se diera ese caso, si, por ejemplo, Sánchez hubiera llegado información por el caso Pegasus y el tema de su mujer fuera tan grave que tuviera que retirarse, ¿en qué situación nos quedaríamos? Yo es que no quiero hacer ciencia ficción. Sánchez no se va a ir, ya se lo digo yo. Y el tema de su mujer, claro que es muy delicado, claro que le molestará mucho, pero la realidad es que lo tiene muy fácil, no tiene más que explicarlo él. Que lo que se ha negado es a dar explicaciones. Nosotros, el Partido Popular, no hemos pedido que comparezca su mujer, ni su hermano, ni nadie de los suyos. Mientras que él ha pedido que le manden la declaración de la renta de la hermana de Feijó. Una mentira y un bulo dijo en el Parlamento contra la esposa de Feijó. No, que el cuñado, no, el hermano de su mujer también que presente las declaraciones de los últimos años. Mira, este señor, que como él dice que cambia de opinión, pero que es muy, muy mentiroso, pero que yo creo que tiene mucha suerte y ese manual de la resistencia ahora le ha aconsejado que se haga la víctima y que ya verá usted cómo va a tener muchos votos. Y como le van a apoyar todos, ya estará apoyándole con entusiasmo desde todos los rincones de España. ¿No lo ha visto usted? Sí, vemos, lógicamente, que Sánchez en esa carta que ha hecho no paraba de decir la derecha y la ultraderecha. Solo faltaba sacar al novio de Ayuso. Catorce veces, en tres folios y dos líneas, catorce veces habla de la derecha y la ultraderecha, cuando hoy ni Feijó ni Abascal le han hablado de su mujer en el Parlamento. Lo que pasa es que sí, que ha habido una denuncia que se ha presentado en un juzgado. Pues tiene que irse acostumbrando porque va a tener muchas más. Si el Partido Socialista lanza a su gente a las calles como una especie de rito de gran dictador totalitario estos días, ¿esto puede ser el principio de algo peor? ¿De algo peor que quiera hacer por la fuerza? El Partido Socialista ha querido sacar a su gente a la calle rodeando la sede del PP para que dimitiera a Isabel Díaz Ayuso. Y ni siquiera con autobuses de toda España y bocadillos lo ha conseguido. Entonces, es que el señor Sánchez es que no puede salir a la calle. Yo he visto las imágenes de ayer en el premio Cervantes, al que yo he tenido el honor de acudir muchas veces, como ministra de Educación y Cultura y luego como presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, ¿cómo puede esperar a su majestad el rey con las manos en los bolsillos? Como si no quisiera darle la mano. ¿Usted ha visto esas imágenes? Es una vergüenza. Le sacamos ayer.